Saludos compañeros y bienvenidos de nuevo a Path of Exile Voy a haceros un breve resumen de lo que hoy vamos a hacer En principio vamos a comerciar Después nos vamos a ir hacia el traslocador que tenemos en el siguiente donde fuimos con Gainar Y iremos luego al bosque del oeste ¿Por qué? Porque tenemos dos misiones La del bosque del oeste de encargarnos a los bandidos Y la del camino hacia adelante que es la de Tarcle Entonces antes de empezar voy a haceros un breve resumen de como llevo a mi personaje en este momento Como veis tenemos ahí 126 de fuerza, 64 de inteligencia y 57 de destreza Con bastante vida, 489 supongo Maná 194, recordad que hemos conseguido puntos de maná anteriormente Y mira acaba de descargarse Warframe Vosotros no lo veis porque tengo la cámara Pero acaba de descargarse ahí Probaré Warframe a ver que tal Y luego pues tenemos armadura 342, evasión 137 Un daño de resistencia al fuego del 15% Del 8 en el hielo, de 13 el rayo y 0 al caos ¿Vale? Y luego llevamos a nuestro personaje con una porra superior Que es una maza a dos manos de calidad de 12% Daño físico de 134 Daño de golpe crítico de un 5% Ataque por segundo 1,25 Y rango de arma 11 Ataque por segundo 1,25 Quiere decir que por 4 segundos podemos hacer 4 ataques ¿Vale? Y bueno ahí tenéis aturdimiento tal y cual Llevamos un cuerno de furia Que hemos mejorado con calidad 2% Un armadura de nivel 13 Es muy poquito Índice de evasión de 13 Y luego más 12 de fuerza Que es lo que me da Más 9 de precisión Más 3 de vida Y 1,3 de vida regenerada por segundo Armadura llevamos una de placa de cobre lacerante De la salamandra Una armadura de nivel de 176 Que requiere llevar bastante Bastante nivel Bueno, bastante Vamos a ver, no es de nivel 1 Nivel 17 como mínimo Y con una 15% de resistencia a fuego Y luego tenemos el cinto rústico Que me da un daño físico aumentado de un 20% Que esto es realmente bueno Porque si yo pego normalmente 100 Pues con esto voy a pegar 120 Pero si pego 200 Con esto voy a pegar 240 ¿Vale? Está bastante bien Y luego en anillos y gemas Joyas y de eso Llevamos este que me da vida Y que lo hemos mejorado Con esas características que tenéis ahí Al igual que este otro que tenemos aquí Es lo mismo Y luego tenemos este amuleto Que me da más 30 de inteligencia Que es donde más penalizamos Que tengo 64 Y nos estamos, bueno Pues moviendo un poco Por las habilidades pasivas Que tenemos Nos estamos moviendo un poco ya Hacia el lado derecho Que es más Digamos, más para hacer Del guerrero un personaje más versátil Un... sí Sí, más versátil Sí, no tiene más O sea, vamos a llevarlo Más hacia la zona de inteligencia Y de destreza Para ir ganando un poco Esas características Pero sin perder de lado Todo lo que es esta parte ¿Vale? Que es, digamos Los rasgos Entre comillas Específicos del guerrero Que entiendo Que va a ir más Hacia la fuerza Por lo que estamos viendo ahí Y poco más En la parte de comerciar Lo primero que hice Fue coger en el alijo Estas cosas que tenemos aquí Pergaminos de sabiduría Y demás Para poder comprar Voy a vender todo lo que llevo Menos esta Esta la voy a guardar Y voy a coger esta Aquí, la verdad Y este objeto Me da 176 Por lo tanto es igual que este La diferencia es que este Tiene dos engarces unidos Y uno no Y esta tiene tres engarces unidos Con lo cual De momento vamos a quedarnos Con esta Y... Y... Y voy a guardar Los frascos Que en el momento No los necesito Seguramente los venda Y voy a coger estas cositas A ver este que me da Más 20 de destreza Y este me da Más 30 de inteligencia ¿No? Más 30, sí Vale, vale Anillo este Me da más 20 de mana Más y por lo tanto el mana No lo he hecho en falta Y esta es la trampa de osos Nada 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 Vale Pues eso Nos vamos a ir aquí A esta chica A Gina Que vamos a comprar objetos Bueno, primero se os voy a vender Porque si no No tengo para comprar ¿Vale? Vendemos este 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 Y había uno Este que no voy a vender Más 37 de vida Porque en algún momento A lo mejor lo podemos necesitar ¿Vale? Aceptamos el comercio Aunque me den una birria Es el primer personaje A acceder al dominio De charla Vale No sé Que es un mensaje Y vamos a comprar ¿Y qué vamos a comprar? Esto Vamos a comprar Frascos de maná Grandiosos Nos dan una recuperación De 210 de maná En 10 segundos Creo que es muy interesante Y como llevo 3 Pues voy a comprarle 3 Y luego además Tenemos un frasco Mierda Perdón Llevo 2 Tenía que haber comprado 2 Tenemos un frasco de vida mayor Que recupera 360 Que es el mismo Que tenemos ahora mismo puesto Aquí ¿Vale? Pero que me viene bien Para estos 2 Que tenemos aquí Así que Vamos a comprar este Y este es mediano Grande Grande Y llevo uno mediano Y uno grande Vale Pues voy servido ya Efectivamente Voy servido Vamos a A ver ¿Qué más tiene? Cinturón tachonado Nada Este no me interesa Me da más 27 de fuerza Prefiero el otro Que me da un 20% más de ataque De momento Forza vamos Sobradísimos Más 34 de vida Daño físico Volvamos un 15 Y daño físico Volvamos un 13 Con lo cual Nada Y no tiene más Bueno Vamos a ver esto Si Espera ¿Esto qué es? Más 22 de destreza De inteligencia No me interesa Bueno E inteligencia O sea me da las dos cosas Más 22 de destreza Y más 22 de inteligencia Lo voy a comprar Aunque ahora de momento No lo uso Me parece interesante Más 22 de fuerza Y más 22 de destreza En ese momento no Esta no la compro Este tampoco Ya lo tengo Anillo topacio Más 27 de resistencia Al rayo Resistencia al rayo De momento no tenemos nada Esto nada Y este Amuleto Me da más 20 de fuerza Prefiero que sea uno de inteligencia Destreza Destreza Más 27 de inteligencia Y el que llevo Me da más 30 de inteligencia Con lo cual de momento No es necesario ¿Y esto qué es? Orbe de arrepentimiento Otorga un punto de reasignación De habilidades pasivas Y mira todos los modificadores De un objeto Nada Y este más 23 de destreza De inteligencia Vale de momento No vamos a comprar nada más Creo que vamos bastante servidos Vamos a Poner esto Este es de maná Este es de maná Y vamos a poner el otro de vida Que es este Que lo vamos a cambiar Por el Mediano Vale Y así nos quedaría Tenemos uno de Vamos a poner este Aquí Soy exquisito Voy por orden Y así lo tenemos ¿Vale? Dos frascos de vida mayor Uno de vida grande Y luego en la parte de maná Pues Dos grandiosos ¿Vale? Con 210 de maná Está bastante bien Y estos pues me los guardaré En el alijo Junto con Bastantes historias más Por ahí Que no nos viene nada más Recordar que esto nos sirve Para mejorar los elementos Al igual que estos dos Que tenemos aquí ¿Vale? Eso es lo primero Que vamos a hacer Venimos al alijo Y vamos a hacer así Vale Me voy a quitar Bueno espera Igual no hice bien quitándome todo Porque quería ver Que me vendía este ¿Qué problemas te traes ahora? Este solo me vende armas de estas Que 16-47 Coño Es de Coño Estará mal ¿Eh? Y esta No momento nada Vale Esta es la que tengo De estas Lo momento 21-32 La mía Para 17-34 Es verdad Este ya lo habíamos visto De esto Tenemos estas Que Me da armadura 32 Estas Es que no me dan mucha armadura Pero es que mira lo que me da Me da Porcentajes Y me da Aumentos Y aumenta la velocidad De movimiento Para mí eso es importante Que no dejo de ser Un alentorro Pues bien Nada Aquí no vamos a comprar nada Aquí no sé si Este creo que no nos deja Comprar nada Vale Vamos a ver el Einar Que nos Nada tampoco Vale Pues vamos servidos Como os dije Nos vamos al traslocador Y vamos a ir A las vías del río Y en las vías del río Nos vamos al bosque Del oeste Estoy grabando con el OBS Perdón Con el Streamlabs OBS Que es el que Digamos Me permite tenerlo todo Bastante Bastante ordenado De hecho podría poner Mil fijotadas más Si quisiera Para los que no lo conocéis Y hacéis vídeos o tal Os recomiendo que uséis Streamlabs OBS Podéis configurarlo A vuestro gusto Tenemos por ejemplo Yo estoy ahora Con el modo directo Pero puedo poner el modo Empezamos en breves O puedo poner el modo Vuelvo enseguida Aunque las imágenes No son espectaculares Pero son cosas Que se pueden ir Metiendo por ejemplo Para los directos Tanto de Youtube Como de Twitch Está bastante bien Y nada En principio Tenemos a Cabas Por aquí al lado Y lo que vamos a hacer Es eso Ir al bosque este Del oeste Que lo teníamos Para la derecha Pero me queda más cerca Si vamos por abajo Creo que era Aquí tenemos un pasadizo A mano derecha Según vamos andando ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Cajas de mugre Vale Aquí está el pasadizo Orbe de tormentas Me cuesta un huevo ver A veces A los bichos que vienen Por el Por el bosque Tíos Me los tapa No los veo nada guay Estaba por aquí Para la derecha Si no me equivoco Estaba por aquí Si no cambio el mapeado Porque hay veces que cambia Ya lo sabéis Está aquí arriba Y era este El bosque del oeste Perfecto Vamos a entrar Aquí a ver si tenemos Otra memoria de Cabas ¿O no? Ah Los frascos se rellenan Cuando entras en un pueblo Vale Mira Eso no lo sabía Por ejemplo A nivel de vida Y de maná Vamos Infinitamente sobrados Llevo Tres recargas De frascos O sea Tres frascos Con tres recargas De vida Y dos frascos Con tres recargas De maná Lo cual me parece Una animalada Vale Estamos aquí Vale Subimos de nivel Nivel veinte Ya chavales Nivel veinte Vamos a asignar la pasiva Vamos a ver Bloqueo del escudo No uso escudo ¿Esto ves? Más 15% A todas las resistencias Elementales Me gusta Me gusta Me gusta Más 15% A todas Las resistencias Elementales La gema ha subido De nivel Vale La gema ha subido de nivel Bien 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 Hostia ¿Y ese que le pasó? Ah Que explota Vale Va por ti Explota Coño ¿Qué onda? Mira tú Vamos siguiendo Por este lado esta esta guay pero chaqueta de anillas esta guay pero me sigue convenciendo más este me gusta más este ataque, aunque este está rodeado viene guay, por ejemplo para cuando te enfrentas a las a las memorias que acabas pero me gusta más este otro mira, justo hablando de caos aparece ahí vamos a meternos en un embolado, venga venid chicos ah, no me atacan ah, vale, guay, guay resiste daño elemental y resiste caos alira vale, esta gente no me ataca o sea, en principio aparentemente serán aliados vamos a hablar con alira ya ves lo que me depara tienes una obra poderosa brillante como el sol antes de una tormenta así que déjame sacar la chispa a esa idea en tu ardiente espíritu veamos si se entiende mi pequeña tribu tiene dos problemas oak en el norte y kiting en el leste triunfaron en hacer nuestras vidas en break class aún más miserables y además está el tema de los amuletos en sus cuellos que son como el que tengo aquí robados tomados cuando nos llamamos amigos hay poder en esos avalorios encantamientos suficientes para mantener tu tribu a salvo traeme un par de amuletos y un par de lenguas mentirosas y te haré parte de ese poder te daré necesitamos amigos en break class y créeme puedo ser una buena amiga más misiones si ayudas a Alira obtendrás un 5% de mana al generado por segundo un 20% un multiplicador global de golpe crítico un 15% a todas las resistencias elementales joder 15 que tengo más 15 que más 30% a seguir así al final no nos hacen daño dice en forma permanente en forma permanente esas mejoras vale tendrás que luchar contra cualquier miembro de tu grupo que no se alíe contigo si matas a Alira no podrás elegir ayudarla me toca un poco las narices lo de que tendré que luchar contra cualquier miembro de tu grupo que no se alíe contigo hostia en estos momentos es cuando echo de menos guardar la partida Alira podemos podemos venir luego puedo cerrar esto sin necesidad de ni ayudarla ni decidir si la mato entonces lo voy a cerrar y voy a ver que pasa y si queréis podéis dejarme en comentarios que podemos hacer con ella vale a ver que cuál es vuestra opinión si merece la pena arriesgarme a a a a a liarme con ella y que luego tenga que luchar contra gente de mi clan entre comillas lo de mi clan o si es mejor matarla o si directamente la dejamos estar sin más este 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 total es la hostia ya veis tíos no hace falta ni que yo me pelee con nadie se ocupa él pero a mí no les infunde hielo les infunde hielo o o les paraliza el ataque este tiene daño voy a usarla más este vale bien por vosotros mola sin recibir nada en cambio este aquí tenemos una memoria 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 no de cabas vale bueno hostia lo que viene aquí chavales esto tiene pinta de ser muy chungo carta de arteria emblema vale esto es para acceder al bosque tíos pero no tengo el emblema seguro vamos a ver si nos dice algo bueno no creo que nos diga nada a la carta mi hermoso capitán quisiera que no fueras tú pero no puedo confiarle a nadie más mierda este es el único paso entre el interior y el interior no hay más exiles que entran el interior tenemos material suficiente para nuestro trabajo asegúrate que la barricada permanece en lugar y si cualquier exile debería de alguna manera pasar los matrimos voy a enviar a ti cuando mi trabajo se complete apalijado ajá emblema activa el sello traumático vamos a ver primero que nos dice la carta que al final no la pude leer quisiera que no fueras tú pero no puedo confiarle a nadie más una tarea tan vital este es el único pasaje entre el imperio exterior y el interior tenemos recursos suficientes para nuestro trabajo asegúrate de que la barricada permanezca en su lugar y si algún exiliado logra atravesarla de algún modo mátalo haré que te recojan cuando el trabajo esté completo en San hasta nuestra próxima noche juntos piedad vale bien esto completa la misión de Targlay cual está bien vale habla con Bestia para recibir tu recompensa vale perdón vamos a hacer esta zona vamos a completar bueno aunque ya debería estar hecho lo de los bandidos ¿ves? encárgate de los bandidos que mates a Alira hostia esa misión vale ahí tenemos lo de Alira la misión principal que dice es encárgate de los bandidos dice que mates a Alira y que mates a Oak no sé qué hacer yo creo que voy a tener que matarla sería lo más conveniente para yo creo este arma este ataque ya les genera hasta fuego ¿veis? ya voy generando fuego tíos sin identificar ah vale hostia hostia mira lo que hay aquí chavales y perdí la otra tío por estar leyendo yo creo creo que voy a tener que coger los bichos las mierdas que me dan en cuanto en cuanto salen ah y ahí tenemos un rollo de bestias mira 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 que bueno vale así aparecen ok hostia no me dieron nada no me dieron nada Mentre hay me dieron nada en algún momento es atacar me van a apuntar ayer van a apuntar ayer que la muerte de Adira es importante inspeccionar porque como habéis visto hemos encontrado un cofre que nos dio nos dio nos dio el amuleto este amuleto ansia reunirse con sus hermanos crea un orbe eléctrico inmóvil nos dio esta esta fue la que nos dio el otro chisme daño elemental 3-6 de fuego, 3-6 de hielo y 1-9 de rayos supongo que es por los colores daño golpe crítico más 5% ataque por segundo mejora el que tenemos actualmente y hace más daño físico 17-34 25-37 pasa que perdemos un engargue bueno he de estudiarlo de momento estoy muy contento con la porra así que a ver cabas amigo voy junto a ti vamos a ver si de esta hacemos la memoria 0-3 vamos con la primera 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 vale no veo nada es que no veo hostia estaba full vida chaval la última vez que miré estaba full vida me quedé medio atrapado para intentar salir mirando el mapa y se jodió me cago en las mierdas de las memorias voy a tener que ir más despacio aparentemente ahora fui más o menos despacio y no tuve tantos problemas para llegar a la memoria de momento vamos descubriéndolas todas yo creo que es importante descubrirlas todas y siempre vamos a tener una segunda oportunidad para acabar con los bichos aquí tenemos el traslocador vamos a activarlo tenemos ahí dos zonas de luchar contra contra bestias vamos para abajo entonces vamos a ir a la zona de las bestias de momento tenemos aquí dos zonas una zona con dos bestias de color amarillo será de nivel medio vamos a decir espada ancha como la de dark souls anda que no me pasé yo veces el juego con una espada ancha solo vamos a por ellos venga que bueno aparece aquí el tío conecta al mando mierda mierda no una leche pero a donde va el tío se quedó pilladísimo viste se quedó pilladísimo marchó solo apareció en cuenca hostia lo normal es que cuando es así el juego se pare no una leche un segundín que lo engancho por aquí porque no se va el cable en la cámara vale ya está no sé cuánto tiempo llevo jugado ya me cago la leche a ver coño un poco cable a ver así así no se ve y no molesta dice encuentra y debilita a la bestia para que Einar pueda capturarlas vale llevamos dos de cuatro y aquí quedan otras dos entonces nosotros en el tribunal del juicio final te declaramos lo eres tamatis culpable de las siguientes transgresiones contra Dios perversión de la creación de Dios promoción de creencias heréticas esclavitud ilegal de los ciudadanos eternos tortura de los inocentes asesinato de los siervos de pureza por estos crímenes de máxima gravedad sentencio a doedre lengua negra a ser quemada en la hoguera hasta que solo queden cenizas que su vida sirva de compensación por las vidas que ha tomado y que la pureza arrastre el polvo de sus obras fuera de nuestros firmamentos alto templario ok muy bien otro bito vale Vale... Vale, vale... Vale, vale... Vale... ...vale... Vale, vamos por aquí Hostia, el bicho ese, chaval Hostia, el bicho ese, chaval Están jugando Llearon un montón de vida Mira, no baja, vale Baja el tío, baja el tío Subimos de nivel Subimos de nivel los otros y subió de nivel la gema Llevamos tres Nos queda uno, que era el de color rojo Vamos a intentar subir de nivel Vamos a ver que tenemos aquí Resistencia al hielo Resistencia al fuego, resistencia al rayo Esto me da Lo del bloqueo Y luego, ¿qué más hay aquí? Nada, por ahí no nos interesa ir Por aquí, armadura aumentamos un 14% Fuerza, fuerza Maná, maná Recisión, fuerza Y por arriba, ¿qué tenemos? Lo de arriba lo tengo un poco abandonado Porque me da todo fuerza, fuerza, fuerza Fuerza Daño con hachas y espadas No llevo hachas ni espadas Inteligencia Y fuerza, nada Y esto, daño cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo, manos, carnicería Y aquí Cuerpo a cuerpo, una mano Da fuerte, vale Pero no sé hacia dónde ir Yo creo que voy a meter un 10% más de mana Por aquí Yo creo que está bien Vamos a seguir a por la última Y creo que tenemos que ir cortando un poco el capítulo Vamos a tener que ir cerrando ya el capítulo Porque hoy esta zona es amplísima La del Bosque del Oeste, tíos Todavía tenemos que ir a hablar con la gente Para obtener la mecha Para obtener la recompensa Muchas cosas todavía pendientes para hacer Y nada, por aquí no hay nada más Nos queda solo por conseguir uno de los... De las bestias De este hombre, ahí está, justo Un exilio acelerador Exilio acelerador Ahora, es hora Para Einar Para hacer un negocio de Einar Vale, Einar, maestro de bestias Misión completada Perfecto Me muevo muy lento Porque estoy jodido Ay, por aquí tenemos salida Creo que voy a desbloquear toda esta zona de aquí Voy a usar este para que me dé más 10 de inteligencia Que luego me dé más 10 de fuerza Y así ya nos venimos aquí otra vez Al maestro de la arena Y de ahí ya vamos distribuyéndonos un poco más Así yo creo que vamos bien Estamos en nivel 21 Pues bueno gente Esto ha sido todo por hoy Un capítulo bastante interesante Hemos descubierto como se hace realmente Lo que tiene que ver con las bestias de Einar Completamos la misión de Vessel Abrimos el camino del Bosque Oeste Y acabamos con Lina Creo que se llamaba La mujer esta de los bandidos Y poco más No hay mucho más que contar Continuaremos con el siguiente capítulo A ver hacia dónde nos dirigimos Y bueno, pues poco a poco Ir ya entrando bien en materia De lo que es el juego en sí Ir viendo más cosas Y ir intentando controlarlo al 100% ¿Vale? Así nada más gente Me despido Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Nos vemos en el próximo capítulo Un saludo amigos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima